¿Quiénes vienen por primera vez al curso de teología? ¿Primera vez? ¿Me acerco más? Bueno, hoy... Hay que ver el tiempo porque comenzamos un poquito retrasados. ¿A qué hora los convocaron a todos? Para iniciar a las seis y media. Bueno, nosotros hacemos parte de un proceso de formación. Un proceso de formación muchas veces requiere unos módulos, hacer unos créditos. Pero como hoy iniciamos el curso, los que lo van a iniciar, y que coincidió con una conmemoración que nosotros los heraldos celebramos con mucha alegría, y es la entrada al cielo de nuestro fundador. Pues lo consideramos así porque él fue quien formó al fundador. Y entonces, la formación de Mons. John Clave, él siempre lo ha reconocido, incluso él en gratitud con la formación que recibió el Dr. Plinio, él quiso escribir como su tesis en la cual le aspiró al doctorado de teología en la Bolivariana de Medellín. Él escribió esta tesis que es maravillosa, pero obviamente después la fue ampliando mucho más porque él aprovechó esa oportunidad que la providencia le dio para a través de ese trabajo de tesis dar a conocer la persona, la obra, y el llamado providencial del Dr. Plinio Correja de Oliveira. Entonces, hoy, 3 de octubre, conmemoramos 23 años de la partida del Dr. Plinio a la eternidad. Y la vida de él, que prácticamente fue todo el siglo XX. Él nació en 1908 y murió en 1995. Entonces, prácticamente le tocó a él vivir todo ese siglo tan particular, ¿no?, en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros podríamos hacer un curso de teología estudiando exclusivamente la vida de él, porque es tan rica. En él encontramos unos aspectos de la teología que son fundamentales, porque la teología es el estudio de Dios. Pero dentro de la teología hay muchas otras vías, otras ramas de la teología. Pero la vida de él es llena de pormenores que le ayudan a nosotros, ayudaría enormemente a nosotros a estudiar la teología no sólo con la razón, sino con el corazón. Porque la teología es una ciencia que ya que toca a Dios, no puede ser utilizada como una ciencia exclusivamente, valga la redundancia, científica. El conocimiento de Dios tiene que ser el todo amoroso, o si no, pues está perdiendo uno el tiempo. Porque entonces nos volvemos especialistas en una temática que incluso, si no tenemos cuidado, hasta nos puede enfriar en el amor a Dios. Entonces, lamentablemente, cuando se empiezan las personas a especializar en los temas, ocurre que, eso es un fenómeno que hasta ocurre en la medicina, la persona se especializa en un punto y se vuelve tan perito en ese punto que pierde la visión global de todas las cosas. Cuando antiguamente un médico de familia conocía a la familia, entonces cuando venía el niño con un problema de salud, ya el niño sabía que él iba a pasar por eso, porque él conocía la historia del abuelo, del hijo, y de las varias generaciones de esa familia. Entonces, él no se complicaba haciéndole o no los exámenes y empezara a dar vueltas y cosas. Entonces, el peligro de cuando uno se especializa en un punto específico es que pierde la visión completa. Por eso yo les decía que la vida del Dr. Pino para nosotros sería un excelente instrumento para nosotros hacer un paseo por las diferentes ramas de la teología. Entonces, como no tenemos todo el tiempo que quisiéramos tener, entonces vamos a través de la vida de él resaltar tres aspectos de la teología que no vamos a abarcar hoy, evidentemente, es como un aperitivo, es cuando uno quiere saborear un plato bien preparado, entonces uno, primero uno se toma un aperitivo, un aperitivo, eso produce un fenómeno interesante, hace con que las papilas que tenemos todos en la lengua, esas papilas valoren eso que vamos a comer. entonces uno se toma un aperitivo y después se toma un bajativo, ¿no? Entonces todo eso produce un efecto digestivo fenomenal. Entonces, para que a ustedes se les aumente el apetito de Dios, no podemos dar un tema teológico que les achate, les corte las alas y les achate los horizontes, al revés. Entonces, la vida del Dr. Pino para nosotros es genial, es fundamental para que a través de la vida de él nosotros encontremos el gusto de querer conocer más amor, más a Dios para así amarlo, ¿no? Uno, eso nos lo enseña la iglesia a través de los santos, así como por ejemplo San Ignacio Loyola, que fue uno de los principales promotores de los ejercicios espirituales. Un ejercicio espiritual es un ejercicio, cansa, cuando uno hace ejercicio uno se cansa, y uno se cansa el espíritu en un sentido pero lo descansa en otro, cuando uno no hace ejercicio físico se tuye, se le pasman ciertos movimientos, se atrofian ciertas cosas, cuando uno hace ejercicio es verdad que se cansa, ¿no? Pero el hecho del ejercicio le ayuda otra vez a recuperar una serie de movilidades que no tenía. Se cansa, sí, pero por otro lado al ejercitar todos los otros miembros entonces la persona como que vuelve otra vez a la normalidad, el ejercicio espiritual cansa, y cansa más el ejercicio espiritual y mental que el ejercicio físico, por eso cuando una persona se detiene a elaborar un trabajo intelectual a veces se agota más rápido, uno ve eso incluso y Dios ha querido que sea así, las personas que tienen responsabilidades a veces sufren más que las personas que aunque trabajen más físicamente que esa otra, por la responsabilidad del pensar, por eso en una empresa hay unos que son los líderes, los dirigentes, ellos tienen más responsabilidad y a veces ellos se deterioran más, el operario que está ahí trabajando con su máquina o está haciendo sus trabajos de servicio también, pero el desgaste es menor a pesar de que él haya se dedicado a esa actividad física toda la vida. ahora el cansancio espiritual también. Entonces cuando dice San Ignacio él dice que la vida de los seres humanos tiene una la vida de los seres humanos tiene un objetivo una finalidad muy diferente a la de las otras criaturas porque la finalidad de una persona que piensa es diferente de la finalidad de un ser a una criatura que no piensa hay muchos seres que no piensan los seres únicos que piensan son los seres racionales los seres humanos los seres angélicos los ángeles son personas también entonces el objetivo de los seres que racionalizan y piensan evidente que tiene que ser diferente porque ellos tienen nosotros tenemos más responsabilidad nosotros tenemos más libertad y entonces el objetivo tiene que ser por lo tanto superior si una persona cree que la vida es nacer crecer reproducirse y morir eso es una finalidad animal no es la finalidad de una persona puede ser que dentro de la persona haya participe uno de esa finalidad la finalidad del hombre ¿cuál es? la finalidad del hombre y la mujer obviamente la finalidad es una finalidad trascendente trascendental el animal se muere y se acabó el animal tiene un alma pero es un alma mortal que muere con él el alma humana es un alma espiritual o sea que trasciende y entonces dice San Ignacio que la finalidad del hombre y la mujer es conocer amar y servir a Dios y a través de esos tres ejercicios salvar el propio alma o sea uno tiene que luchar por salvar el alma o si no nos pasa la queja de nuestro Señor que dice ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? y entonces esa es la finalidad y por eso nosotros tenemos que apuntar para esa finalidad en un retiro uno ve esto mismo de otra manera porque son apenas un día o tres días o una semana de retiro entonces uno tiene que en ese poco poco tiempo ejercitar eso rápido entonces conoce ama sirve examina la conciencia hay un periodo de penitencia hay un periodo para pensar en los novísimos pero este curso que estamos haciendo de teología es un curso que nosotros no podemos pensar que lo hicimos y ya es un curso que nos tiene que tenemos que renovarlo siempre toda la vida hasta la muerte y entonces volviendo a nuestro tema del doctor Pino el doctor Pino en cuanto a la teología en cuanto a la mariología en cuanto a la angeología en cuanto al estudio del Espíritu Santo el estudio de la gracia pues el doctor Pino él estudió pero más que todo el estudio que él hizo fue que él logró explicitar porque Dios lo dotó a él de un don y es un don que tiene el título precisamente en la tesis de Monsignor John Clave es el don de la sabiduría porque el don de la sabiduría es uno de los dones que se vinculan estrechamente con el Espíritu Santo es el don que va muy de la mano del proceso de santificación el don de la sabiduría la sabiduría ustedes acuerdan no es uno de los siete dones del Espíritu Santo y la sabiduría le compone al don de la sabiduría unos elementos unos carismas entonces eso es lo que vamos a tratar de ver hoy en este poquito tiempo que tenemos ¿por qué Monsignor habla del doctor Pino? porque Monsignor él fue llamado a ser un fundador Monsignor fue llamado y él mismo lo dice de él es que eso es bonito uno piensa que la humildad es uno uno digamos pasar desapercibido la humildad es la persona a veces dejar que lo aplasten y pasar como un nulo y resulta que eso ha hecho mucho mal a la iglesia y eso ha hecho mucho mal a las personas una vez me acuerdo ojalá no me vaya yo por una rama pero si no me agarran una vez miren lo que es el discernimiento de los espíritus eso lo quería tratar ahora pero bueno yo me adelanto hubo una época para que ustedes se den cuenta y eso hizo mal a la espiritualidad hizo mucho mal en lo que les voy a contar una vez se acuñó en la cabeza las personas de que una persona de que alguien que quisiera ser santo tenía que renunciar a una serie de dones y cualidades que Dios le da de la persona que quería ser santo tenía que despreciar y no usar ciertos talentos que la provincia nos regala a todos entonces por ejemplo si aparecía una religiosa que tenía talento musical ella aspiraba a ser religiosa entonces tenía que renunciar a eso aparecía un joven que de pronto tenía cualidades para memorizar y cuando estaba en el colegio se aprendía de memoria frases de los clásicos así tenía capacidad de componer de repente sentía la vocación religiosa entonces él pensaba que eso era un obstáculo entonces renunciaba a eso y que pasa que en vez de él valerse de esos dones y esas cualidades que Dios le da esa ciencia y esas virtudes y esos carismas porque son de Dios entonces en vez de valerse de eso para ser un buen apostolado y proyectar a la iglesia en un digamos a una altura de prestigio entonces él desvalorizaba esas cosas las despreciaba y entonces iba quedando una especie religioso o religiosa tan medianamente formada tan medianamente talentosa que eso lo que daba era razones a los enemigos de la religión para despreciar más a la iglesia entonces cuando el doctor Pino el monseñor lo conoció y empezó a descubrir en el doctor Pino unos talentos que tenía el monseñor se le metió bien claro en la cabeza de que él tenía que ayudarle al doctor Pino a explicitar esos dones que la provincia le había dado porque los que comenzaron con el doctor Pino el apostolado muchos lo veían de igual a igual entonces cuando él explicitaba algo así un comentario bonito él citaba a un autor un perito digamos de la teología muchos de ellos en vez de mirar lo que él apuntaba con el dedo se quedan mirando el dedo a ver si era a ver en qué es que de pronto se equivocó y entonces iban a buscar el tal clásico y se daban cuenta que lo que el doctor Pino había hablado de él no correspondía y entonces muchos quedaban perplejos Monsignor John Clave cuando notó eso él percibió que era un don ¿cuál era el don? Dios le daba al doctor Pino una cualidad para él ver incluso en las explicitaciones de los doctores de los teólogos a veces ver un poco más de lo que él mismo había explicitado entonces eso es un don que Dios le da a una persona para que esa persona vea al otro no como él lo ve ni como los demás lo ven sino como lo ve el propio Dios eso es muy importante porque yo como voy a tener respeto y consideración por un otro si yo lo veo con mis modestos horizontes cuando yo veo a una persona y lo veo con el prisma de Dios ahí yo inmediatamente hago un acto de reconocimiento hago un acto de admiración un acto de reconocimiento también y entonces yo como un deber de justicia promuevo ese valor que viene el otro pero si yo veo a todos por igual y cuando veo que alguien sea de una familia de menor representación que la mía que de pronto estudió menos que yo entonces yo inmediatamente no voy a valorar las cosas que él diga haga de acuerdo al llamado que Dios le hizo eso es delicado y ese es el gran problema el fenómeno de nuestra humanidad la gente es poco admirativa hoy en día y como no hay admiración entonces viene el vicio contrario a la admiración que es la envidia a Dios Pino le pasó eso entonces muchos de los que él inició con él en el apostolado no tenían no valoraban esos aspectos y Monseñor sí entonces el Dodo Pino hacía las conferencias Monseñor John Kla participaba él empezaba a hacer las preguntas y le ayudaba a que el Dodo Pino no se quedara en el estudio que él hizo sino que él diera lo que le correspondía a él la gran novedad bueno el don de la sabiduría el discernimiento vamos a entrar ahí el discernimiento de los espíritus es uno de los principales componentes del don de la sabiduría que es el discernimiento de los espíritus es un carisma acuérdense que existen una serie de de llamémoslo así una serie de excelencias que se llame por ejemplo el don la virtud el carisma la cualidad uno como cuando uno lo ve a uno le parece que es una eso más o menos es lo mismo cierto pero resulta que cuando profundizamos un poquito más el tema nos damos cuenta que un don es muy diferente de una virtud y que un don no solamente es el don que la persona recibe con el bautismo hay dones que uno los puede cultivar hay unos dones que son infundidos y solo uno los puede activar y entonces como se activa como se funciona de que uso le podemos dar a todas esas cosas bueno un carisma generalmente es una cualidad que Dios da a la persona en beneficio para otros no para él uno de esos carismas por ejemplo que es muy común es la cura la sana el que tiene el don de sanar nunca se oye que una persona con ese carisma se sane a sí mismo se pone las manos de él perdonar por ejemplo yo yo quisiera perdonar mis pecados pero no puedo yo tengo que buscar otro padre claro si yo no me pongo eso y yo te y yo me y yo te ¿cómo se dirá? yo me suelto no esos carismas esos carismas que Dios da son para beneficiar a otros en función de algo ¿no? porque a veces uno oye personas que dicen que tiene el carisma de la glosolalia o de las lenguas si glosolalia ese es el nombre más técnico como estaba en un curso teológico entonces suene más más elegante más gloso de glosa glosa es precisamente la interpretación y los adendos que uno le hace a las lecturas bueno ese don o ese carisma puede ser un don puede ser un carisma cuando es un carisma era lo que habitualmente le ocurría a los misioneros que iban a lugares donde no conocían mucho la cultura ni las costumbres ni el idioma ellos hablaban era el idioma de ellos la gente escuchándolos lo escuchaban y entendía aunque no fuera su lengua nativa eso es una manera de una manera de ver ese ese don ese carisma a veces uno no este señor tiene el don de la lengua y dice unas cosas que nadie entiende ni él pero es que no porque hablan en esas lenguas eso que es a veces dicen que es un don de lengua pero hay otros que tienen otro don para interpretarla también pero bueno el carisma el carisma el discernimiento de los espíritus para volvernos a ubicar así en la temática es uno de los componentes más importantes del don de la sabiduría el discernimiento de los espíritus es un carisma que Dios le da a la persona y eso lo aprendimos uno puede ser que lo busque en el libro y se habla mucho pero nosotros lo aprendimos más directamente del doctor Plinio y de Monsio John Cla y ellos nos enseñaron que el carisma que tenía el doctor Plinio del carisma del discernimiento de los espíritus era un carisma que Dios le dio a él para él viendo una persona cuando nos veía a nosotros antes de verle los ojos la fisionomía cómo era la configuración de las orejas el mentón él veía el alma ahora ¿qué es el alma? si el alma es invisible el alma no tiene color no tiene sabor ¿cómo? es difícil de explicar pero aquel que tiene ese discernimiento a él le queda fácil y él es capaz de incluso explicarlo mejor como nosotros no tenemos esa experiencia entonces nos falta esa experiencia para asimilar mejor pero en pocas palabras el discernimiento de los espíritus era un carisma que Dios le dio al doctor Plinio y que lo tienen varias personas y es un carisma para ver primero el alma que la fisionomía ¿qué ve del alma? del alma ve lo que el plan que Dios tiene de esa persona o sea la misión la vocación ¿a cuántas va del cumplimiento de esa vocación? ¿qué tan cerca está del cumplimiento de esa vocación? ¿qué tan lejos está del cumplimiento de esa vocación? para eso la persona que está dotada de ese carisma la persona ve algo que muy claro es como nosotros vernos nosotros solo que ellos con ese don que Dios les da Dios ve claramente cuál es su vocación porque claro yo como voy a ver cómo anda la vocación si ni siquiera sé cuál es la vocación entonces ve la vocación que tiene ve la luz primordial todos digamos que todos tenemos como una luz yo creo que aquí a poco ya existe algún aparato que un escáner ¿no? que le hace ver a uno un poco qué luz Monseñor yo lo decía él se especializó mucho en fotografía Monseñor una vez le regaló una cámara fotográfica que para la época era la cámara más sofisticada era el último berrido así de la moda no la fotografía hasta hace un tiempo era un lujo hoy día uno con un celular hay gente que saca fotos muy buenas pero antes era un estudio hoy día la cámara le hace todo pues uno tiene que saber programarla pero antes usted tiene que mover unas cosas un diafragma y unos y unos fotómetros la luz Monseñor aprendió así la velocidad la luz el diafragma todas esas cosas él aprendió muy bien y él hizo un voto esta cámara la voy a usar solamente para sacarle fotografías al grupo a las cosas de Nuestra Señora a las cosas de la comunidad al doctor Piño entonces él contaba que cuando él iba a sacar una fotografía de una persona común entonces él maniobraba la cámara de una manera cuando era con el doctor Piño era de otra entonces decía ¿por qué? porque el doctor Piño irradiaba luz la cámara el artefacto es quien corroboraba ese fenómeno ustedes saben que la luminosidad es también un carisma es un don que la persona tiene tiene muchos nombres pero no vamos a quedar allí entonces él veía eso él verificaba hasta en las fotografías que el doctor Piño irradiaba una luz vean que el fotómetro la aguja tenía que cerrar el diafragma porque iba a quedar la foto muy clara sobrepuesta como se llama no sé entonces ese don que el doctor Piño recibió ese carisma era para beneficio de las personas que convivían con él porque dígame usted ¿qué tal que uno de nosotros tuviera ese carisma y se acercara a una persona hola ¿cómo estás? inmediatamente uno con ese carisma veía lo que él veía ¿qué? primero ¿cuál era su misión? ¿qué tan cerca estaba esa vocación? ¿cuál era la luz primordial? yo estaba hablando de la luz primordial perdón me olvidé la luz primordial entonces significa aquello que esa persona en particular tiene que reflejar de Dios porque no todo el mundo refleja todo es que Dios Dios es Dios Él es infinito y toda la creación jamás le dará la vuelta completamente a Dios entonces tiene que crear muchísimas y muchísimas otras más criaturas para que con como que con la suma de todas esas luces que significan esas criaturas hagan una idea de Dios nunca se agotará jamás es como un ejemplo este es muy fácil porque este es un vaso que es igual a todo pero por ejemplo este Cristo nadie sabe lo que yo estoy viendo acá a ver ¿quién sabe qué estoy leyendo acá? ay ustedes no saben pero si yo les volteo acá ustedes van a poder leer lo que está allí los que están cerca dice Jerusalén yo me imagino que esta es una cruz que alguien contrajo de Jerusalén hecha de madera de olivo del huerto de los olivos de Jerusalén y aquí hay unas cositas aquí como unos relicarios hay tierra de santo sepulcro y varias cosas eso que yo estoy viviendo aquí ustedes no ven entonces más o menos la dinámica en el cielo va a ser así Dios está aquí y todo lo vamos a ver bajo diferentes ángulos y lo que yo veo aquí la persona que está en el sentido opuesto a mí no lo ve entonces yo tendría que tratar de transmitirle lo que yo veo de Dios y que él me transmita lo que ella ve de Dios y eso va a ser un continuo comunicación una continua elaboración de un Dios y pasaremos la eternidad y no vamos a ser capaces de abarcarlo completamente eso pasa en la tierra la tierra es como un vitral Dios se nos presenta en la tierra como el vitral cada uno tiene un piedrecito de aporte si falta un pedazo de un vidrio del vitral el vitral está imperfecto y es feo por más que sea maravillosamente bien diseñado pero si falta un vidrio pues pierde la belleza todos nosotros hemos sido llamados a representar una luz de Dios y esa luz es exclusiva si no la vas a representar nadie me va a representar cuando una persona no corresponde a la misión que Dios le dio pues va a quedar ese vacío entonces volvamos al tema del discernimiento la persona dotada de ese don de ese carisma como el doctor Pino él veía la persona el alma veía la luz primordial veía la misión a donde debería llegar veía en qué andaba y veía otro aspecto que era el vicio capital el vicio capital es el opuesto a la luz primordial un ejemplo pensemos mañana vamos a celebrar la fiesta de San Francisco de Asís cuando uno piensa en San Francisco se le viene a uno una virtud la pobreza la vida de San Francisco tuvo un episodio en la cual él se desprendió de todo porque él él era rico él tenía un buen patrimonio un día empezó a regalarle a los pobres era el carisma de él la luz primordial que la luz primordial de Dios sería la providencia de Dios Dios es providente él provee de todo él quería dar hasta que el papá lo desheredó usted va a acabar con la fortuna entonces se cogió y se desprendió de todo si San Francisco no hubiera sido fiel él hubiera sido un comerciante hubiera podido haber sido un magnate todo lo contrario a lo que Dios deseaba de él que él debería brillar por la pobreza entonces digamos que el vicio capital de él podría haber sido ser un avaro un codicioso o un estafador un tipo que solo vivía pensando en ganar y todo lo que nos podamos imaginar entonces un ejemplo pues no sé si la luz si se ve que es esa pero no sé el vicio bueno entonces el dominio veía todo eso entonces cuando él veía a una persona yo les ponía el ejemplo imaginen ustedes tener ese don es difícil porque si alguien me dice ay padre yo ya lo estaría viendo este es un fariseo pero no decirlo hipócrita oiga mire como se le ve bonito ese vestido no sé qué que gente tan porque eso pasa como eso es un don que Dios le dio a un santo el santo le da un buen uso a ese don como fue que el doctor Pino descubrió que él tenía ese don porque él después humildemente él reconoció que lo tenía y dio infinidad de pruebas y no solamente un discernimiento de la persona él tenía un discernimiento tan agudo tan detallado que él cuando leía un episodio histórico él inmediatamente se le venía y no era una imaginación como de uno pues que uno también tiene imaginación no, él era él era real precisamente por las pruebas que ya había dado de que él estaba dotado de ese don él él por ejemplo veía un episodio histórico leía un libro y aparecía un hecho histórico él inmediatamente él contaba eso se le venían todos los pormenores es imaginable un caso más específico en Francia hubo un rey que él 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 le prohibió a los protestantes actuar deliberadamente entonces él puso unas restricciones y prohibió al protestantismo era una nación católica cuando 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 se da mucha libertad uno corre el riesgo de que esa libertad le cae encima a uno porque no tiene ningún control entonces decía esto es una nación católica todos son bautizados el estado le facilita a la religión santificar a los que hacen parte de su nación entonces no es necesario más entonces los protestantes los tenían muy controlados después de ese rey vino otro que él él abolió esa ley que fue muy fue muy grave porque a partir de ahí fue que se 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 cautizó empezaron a empezó a venir una serie de fenómenos nacidos de de esa libertad que él dio y empezaron a a desestabilizarse de las instituciones y muchas cosas entonces cuando el doctor opinión leyó ese episodio él se imaginaba él veía cómo qué pensaba ese rey que estaba firmando ese derogación pues de ese dicto él se imaginaba cómo era la pluma que él utilizaba de cómo estaba el vestido qué cosas se pasaban alrededor porque era ese carisma ese don que él tenía era muy abarcativo luego cuando una persona tiene ese don esa persona sufre mucho porque fue lo que le ocurrió él se dio cuenta de ese don un día yendo para el despacho donde él trabajaba él era abogado subiendo al ascensor vio al ascensor una pareja un señor una señora jóvenes entonces lo vio lo saludó y él inmediatamente la radiografía ¿no? del señor y la señora entonces se quedó pensando es una familia está una pareja tan tan estaban tan contrariados estaban pasando una situación tan alarmante ellos iban nadie se imaginaba era un edificio de abogados entonces era una pareja que iba a una notaría para divorciarse seguramente pero ahí la apariencia pues estaba una pareja maravillosa entonces Dopino se bajó el ascensor y se quedó pensando este señor era así 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 a mí para qué me sirve saber eso yo nunca lo voy a volver a leer en mi vida ni tampoco me piden un consejo ni tampoco yo le nada para qué él no sabía para qué pero nosotros después supimos para qué él iba a fundar una obra él iba a dirigir a muchas almas él iba incluso yo les episodio histórico que les cuento pues que de pronto con más detalles entenderíamos más el sentido pero Dopino dotado de ese carisma y haber nacido en esta época y con un objetivo muy específico él tenía que tener ese discernimiento para poder cumplir la misión que Dios le había dado cuál es la misión el profetismo esto es otro tema interesante pues como estamos hablando un poquitico así donde la sabiduría el discernimiento de los espíritus el profetismo el profetismo es como un desenlace de ese donde la sabiduría ya vimos que uno de los componentes del donde la sabiduría es el discernimiento uno de los como que la aplicación en la vocación del don de la sabiduría era en el profetismo que es el profetismo el profetismo hace parte de de uno de los grandes atributos de Dios en el sentido de que Dios tiene un plan Dios tiene un objetivo con la creación y Dios quiere que todo ese objetivo se verifique se cumpla y que todos los que tienen que ver con ese objetivo pues lo entiendan lo comprendan y por allí se encamine entonces a lo largo de la historia Dios teniendo el objetivo de fundar la religión católica si nos regresamos así a los inicios de la creación y nos acordamos de los primeros personajes que aparecen en las sagradas escrituras Abraham Isaac Jacob y así toda la historia Moisés el objetivo el plano original de Dios era un día hacer un reino en la tierra aquí como se verifica el reinado y digamos la acción que Dios tiene en la gloria en el cielo en la eternidad que se verifique aquí por eso nuestro Señor Jesucristo habló muchas veces del reino el Padre Nuestro dice venganos tu reino la gran promesa que Dios hizo cuando expulsó a nadie del paraíso que iba a venir un salvador y esa idea del salvador es una idea de la religión verdadera del pueblo de Dios verdadero pero también lo tenían otros pueblos porque como eso viene de Adán y Eva de Adán y Eva hasta la avenida Nuestro Señor pues hubo una serie de fenómenos que se dieron y el pueblo de Dios se dispersó muchos muchos digamos así muchos pueblos que tenían la misión de cooperar para la avenida de ese reino pues no prevaricaron y se alejaron enormemente de su misión pero existía aquí atrás en la cabeza de que iba a venir un salvador el objetivo de Nuestro Señor era ese y él encaminó toda la historia y todo lo fue como que concentrándose un día en el gran acontecimiento la avenida de Nuestro Señor Jesucristo luego Nuestro Señor iba a fundar su religión y luego Nuestro Señor iba a través de la religión se iba a inspirar y una sociedad se iba a crear toda ella inspirada en lo que llamamos nosotros la civilización cristiana y era ese objetivo de Dios entonces cuando el pueblo de Dios se desviaba de ese objetivo ¿qué ocurría? Dios suscitaba profetas y no era el profeta que decía nos van a invadir nos va a venir una calamidad ese es un aspecto del profetismo el principal aspecto del profetismo más que pronosticar lo que va a venir es leer lo que Dios desea y él leyendo lo que Dios desea ponerlo en la práctica en el momento en que ese profeta se mueve entonces él interpreta por ejemplo de que el pueblo de Israel tiene que mantenerse íntegro en los conocimientos que Dios le dio y por eso el pueblo de Israel no puede contaminarse de otros pueblos entonces el profeta apunta dice cuidado ojo nosotros por el hecho de haber vivido un tiempo en estos lugares nos estamos dejando estamos abandonando y estamos adulterando nuestros principios y entonces el profeta apunta y como el pueblo de Dios no hace caso entonces él dio la anunción castigo y el profeta anuncia ese castigo viene el castigo el pueblo se levanta y el profeta los guía entonces es un aspecto importantísimo que se llama el profetismo el doctor Pino Dios le permitió a él hacer un análisis del mundo en que él vivió y él no sólo apuntó el problema sino que elaboró un diagnóstico y luego dio una solución entonces todo eso Dios lo quiso así y Dios le dio esa misión al doctor Pino por eso el doctor Pino inmediatamente él tuvo noción de esa misión que Dios le dio entonces se vinculó al movimiento católico al movimiento mariano él acuérdense que él pertenecía a una digamos a una clase social en la cual la mayoría de los jóvenes estaban completamente fríos en la religión porque decían que la religión era para las mujeres y la religión era para los ignorantes entonces eso se fue acuñando a las personas entonces la gente que tenía un poquito más de capacidad un poquito más de horizontes entonces veía que era incompatible el doctor Pino se impresionó porque él viviendo en esa digamos dentro de esa sociedad los amigos de él los contemporáneos a él nunca pensaban como él y él pensaba que él era solo y él sufría mucho por eso una vez él contaba una cosa impresionante de la vida de él en la adolescencia él decía que él tenía un gran amigo que era su confidente ¿saben quién era? él tranvía porque él a la hora en que todos los jóvenes salían de sus casas por las tardes los fines de semana a la vida mundana si es que no era la vida pecaminosa que los jóvenes por ser hombres y jóvenes la sociedad más o menos lo toleraba ¿no? entonces un joven no practicaba ciertas virtudes que si se les exigían a las mujeres entonces un joven podría en esa materia no tener ninguna vigilancia por ser el hombre y joven entonces se le toleraban esas cosas entonces un joven que se quedaba en la casa un sábado por la tarde era un muchacho que trastornaba entonces él decía si yo no me parezco a los muchachos contemporáneos a mí a mí me van a aislar y cualquier apostolado que yo quiera ser ya me lo van a sabotear entonces los dos vino salía como todos los jóvenes por la tarde papá le daba el dinero que le daban a los muchachos y ese iba se subía al tranvía a pensar a rezar entonces le daba la vuelta lo que se demoraba el tranvía darle la vuelta a la ciudad de Sao Pablo donde él vivía pues era más o menos el tiempo que se demoraba muchacho en ir a la fiesta hacer sus cosas y volver en una de esas él pensaba mucho y pensaba mucho y pensaba mucho y él iba explicitando la misión que Dios le había dado pero entonces él también le decía señor ¿cómo? y él pensaba y una vez pasando al frente de una iglesia había una faja así en la calle que decía en tal fecha el gran encuentro de la juventud católica de San Pablo cuando él vio eso dijo existe la juventud católica de San Pablo ¿dónde están ellos? yo que siento esos llamados esas aspiraciones ese deseo yo tengo que articularme con ellos entonces él paró anotó se escribió vio dónde era al lunes siguiente se escribió le dieron una medallita así bonita azul una cinta y ya con su medalla su escarapel a sus gozas fue a participar en el congreso inmediatamente él se emocionó gente joven católicos jóvenes de la edad de él jovencitas de la edad de él personas que querían comprometerse querían ser postulados en poco tiempo él se tornó un líder de ese movimiento mariano entonces él empezó a a canalizar todos sus talentos y sus cualidades al servicio de ese apostolado a él le costó mucho porque él cuenta que un día él tuvo que hacer una ruptura con el mundanismo de la sociedad donde él se movía antes entonces él hizo un rompimiento formal pidiéndole a la santísima no fue así un aviso no él escogió una iglesia donde iba toda la crema y nata de la sociedad que lo conocían a él compañeros de la universidad y tal y él escogió el horario en que iban más iban los familiares de él y él delante de todos sacó un rosarito así azul de la virgen nadie rezaba el rosario y además resolvía crucis en la iglesia de Santa Cecilia entonces todos lo vieron él decía él sudaba él tenía que hacer un acto por la cual primero él pudiese también blindarse de todo ese ambiente esa carga que le hacía daño por otro lado que la gente lo viera mire que un joven con mucho futuro con mucho talento con muchas cualidades él iba a canalizar todas esas potencialidades al servicio de la iglesia yo tengo que eso tiene que quedar muy claro y entonces él hizo como un acto privado de él un rompimiento con ese mundanismo para él poderse dedicar y Dios bendijo mucho ese acto bueno fue él toda su su trayectoria como joven líder porque inmediatamente se tornó líder de esos movimientos vean ustedes que se organizaron congresos uno ve las fotos bueno yo aquí no tengo ninguna pero después en otra oportunidad un congreso nacional en Brasil eucarístico y entonces él fue el orador especial elegido por el arzobispo para hacer una exposición una sí una conferencia no era sobre todo como una sí pero como era como era una más una multitud de personas no era así algo así tan elegante como estamos aquí sino que era con todas las personas que habían asistido era casi un millón de personas que venían de todo el Brasil entonces a él lo eligieron para él hacer como que el primer lance así para exhortar a todos esos jóvenes que llegaban a ese congreso bueno y ahí se fue proyectando se fue proyectando de repente por ese discernimiento por ese don de profecía por esos esos contores que Dios le dio para esa misión él empezó a notar de que dentro del apostolado se empezó a infiltrar unas corrientes empezaron a a innovar con una con una serie de de estrategias de misión y de apostolado que empezaron a chocar con los principios de la religión con lo que el magisterio de la iglesia siempre enseñaba sobre ese apostolado y entonces él siendo el líder hizo una obra muy importante para denunciar esas cosas porque el profeta hace eso el profeta nadie lo aplaude el profeta le corresponde ese papel y muchas veces ese papel es difícil y a veces no lo entienden porque Nuestro Señor decía eso de él mismo cuando fue a Nazaret a predicar y la gente se admiraba oiga que cosas bonitas dice este hombre yo nunca había escuchado eso de otro rabino y de repente un comentario ya critico él no es el hijo pues del carpintero María no es su madre él no es de aquí de Nazaret no son sus hermanas fulanitas y manganitas sus hermanos pues sus primos es un comentario que en el fondo que Nuestro Señor no se quedó con eso él dijo por eso nadie él mismo lo dijo nadie es profeta de su propia tierra me dirían a mí médico curate a ti mismo lo vas a hacer a los migraros que quisiste en Canfarnaón aquí entonces él dijo así él él denunció ese fenómeno así y la gente quedó molesta dice el texto de la escritura que lo quisieron asesinar lo empezaron a empujar hacia un barranco y en el momento en que Nuestro Señor quiso él se quedó invisible se pasó en medio la gente claro Nuestro Señor tiene esos dones entonces no era el momento entonces no era el momento entonces él reclamó y se zapó pasó el tiempo él tuvo dificultades después también con ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica el cardenal que le había dado a él anterior que lo había apoyado que le había dado la lideranza le había permitido a él reestructurar muchas cosas porque acuérdense que el apostolado exige un montaje bien organizado y el doctor Pinio tenía esa capacidad y lo hizo cambiaron el obispo ese falleció vino otro eso está todo narrado por la historia de Monseñor el doctor Pinio le empezaron a quitar una serie de digamos de frentes de apostolado que él tenía antes él había hecho de un diario que era un boletín de un periódico un boletín de una parroquia le había hecho el órgano oficioso del arquidiócese de San Pablo por la calidad de materias que trataba y por la amplitud de difusión que tenía después de un tiempo se lo quitaron y lo cerraron y acabaron con eso entonces él empezó a tener por la misión que tenía una serie de dificultades un día yo cuento estos episodios así pues y mucho detalle porque no tenemos el tiempo pero para que ustedes vean un día un obispo empezó a tenía un poco de indisposición con el doctor piño entonces él empezó a hacer como un relato un relato de puntos como para para él para él después llevarlos al anuncio y para tomar una medida disciplinaria contra el doctor piño ¿por qué ocurrió eso? porque en medio de todo la postulada del doctor piño obviamente hubo dificultades se empezaron a introducir unas corrientes después condenadas por Roma progresistas luego él hizo un estudio sobre la acción católica que después recibió el apoyo del Papa Pio XII la carta que mandaba el Papa Pio XII que a su vez fue digamos firmada por el secretario de Estado que fue Pablo VI diciendo que era una obra importantísima para la iglesia todo eso pues obviamente llegaba a Roma y todo bajo el apoyo y el amparo del Vaticano este otro obispo que tenía sus discrepancias viajó el viaje de él era de San Pablo de Río y Río para Roma para entregar ese dossier ese avión iba llegando iba aterrizando a Río porque Río era la capital de San Pablo de Brasil se accidentó y se estrelló y murieron todos pues como pasa en todos los accidentes aéreos nadie sabía bien las razones ni nada un místico brasileño un padre que hoy día tiene fama de santidad cuando vio ese accidente le salió le salió una frase él se metió con su hijo y la madre lo mató es una expresión así que nadie sabía qué significaba después fue que con el tiempo se fueron verificando ciertas cosas entonces Dios tiene un plan Dios elige una persona Dios quiere a través de este hombre providencial hacer una obra los obstáculos no le van a faltar Dios va removiendo los obstáculos le va aplanando los caminos otras veces le pone otras dificultades la vida de opinión llena de esos altos y bajos así tremendos después el sueño de él era hacer su orden religiosa quedó de manos atadas por muchas cosas a él le tocó dedicarse a ser una postulada un poco más desde el campo de vista digamos cultural civil no eclesiástico entonces él fundó una comunidad una asociación donde él pudo a través de esa asociación darle fuerza y darle cuerpo a la obra que él quería hacer pasaban los años bueno yo me quedé en los pormenores pero hubo varios episodios de la vida de opinión muy bonitos por ejemplo que marcaron enormemente la devoción a la virgen que él nos transmitió a nosotros y que de alguna manera ustedes también heredaron de él la devoción a la virgen cuando él era muy pequeño niño él en el colegio donde estudiaba él se formó con los padres jesuitas cuando él fue a estudiar primero no quería estudiar en el colegio estaba muy contento de su casa porque doña Lucía también un alma santa muy virtuosa lo estaba educando era una modalidad que existía hasta que un día los primos le dijeron no tienes que entrar a estudiar al colegio cuando estamos todos entonces no lo lograron convencer yo que voy a cambiar la convivencia con mi mamá ella me enseña todo yo aprendo con ella una mujer tan extraordinaria tan virtuosa a irme a un colegio pues si aquí si voy a aprender allá lo que voy a aprender acá pues mejor me quedo acá entonces un primo medio lo engañó le dijo no mira allá vas a encontrar en el colegio unos árboles de cerezas que son los que le encantaban entonces el niño como niño dijo bueno si es cereza entonces yo me matriculo cuando llegó allá no había ningún árbol no existía pero él ahí tuvo un choque muy grande porque la formación que él había recibido de su madre la formación tradicional él empezó a notar en los niños que eran de comienzos del siglo XX o sea uno diría en los santitos pero ya había un fenómeno había algo había un se había incubado en los ambientes escolares una mentalidad de irrespeto de vulgaridad de inmoralidad y él tuvo esos primeros choques con ese ambiente entonces él mismo dice fue hasta providencial porque el hecho de que él se haya encontrado con esos ambientes lo ayudaron a él a articularse yo tengo que fundarme una orden él siempre soñaba con eso yo necesito yo necesito fundar y yo veo aquí niños que tienen los potenciales con el discernimiento tiene las cualidades para con ellos yo hacerme esta obra pero él veía que había algo por detrás que estaba deteriorando enormemente a esas personas y todo eso obedecía a algo hay algo por detrás que yo noto cuando niño lo noto en esos niños ya cuando adolescente lo noto ya en la doctrina que se estaba queriendo infiltrar dentro del apostolado que él hacía y todo eso él le dio un nombre le puso como nombre la revolución la revolución que es eso después lo vamos a ver en otro momento pero es algo que es la causa de todo lo que está deteriorando y acabando con lo bueno que está que hay en la sociedad entonces en medio de esas cosas el Dodo Pinio Dios le permitió pasar por una situación en la cual él aprendió y conoció por primera vez la devoción a la Virgen no la devoción que tenía en casa porque en su casa eran católicos su mamá rezaba tenía una imagen de Nuestra Señora sino fue ya una experiencia del personal con Nuestra Señora que lo marcó hasta la muerte él siendo un niño la mamá cuando ya se matriculó al colegio la mamá le dijo mi hijo le van a entregar la libreta de calificaciones y ahí le van a calificar dos cosas el aprovechamiento o sea la aptitud y el comportamiento o la actitud son dos cosas entonces le decía doña Lucilia mire aquí donde dice rendimiento académico bueno si usted es muy inteligente podrá responder bien si usted no es muy inteligente pues no va a responder tan bien me preocupa esta columna pero sobre todo esta comportamiento yo no lo acepto de ninguna manera que usted tenga esté por debajo de cinco entonces él siempre la mamá muy buena y todo pero la mamá le exigía a veces él llegaba al final del año con las condecoraciones y la mamá doña Lucilia veía por ejemplo que tenía una medalla de oro dos de plata una de bronce como en esa época a los niños los promovía un día él llevaba siempre tres o cuatro medallas esta vez llevó solo tres entonces doña Lucilia en portugués mi ofilo mi hijito solo tres no mamá pero que hay una hay una de oro la vez pasada no tenían eran de plata y una de bronce ahora por una entonces la señora sí la quería pues porque él era un niño capaz de dar mucho la mamá le exigía que pidiera todo un día él le entregó el boletín de calificaciones y notó que había en el comportamiento de la materia en el área de geografía estaba paso raspando y él dijo no puede ser entonces mi mamá llega a ver estas notas así que me va a decir y estaba lloviendo los padres llenaban el boletín con tinta entonces era esa tinta húmeda con una gotica de agua eso se borra entonces le pone la que es y ya entonces aprovechando la lluvia sacó la libreta y la puso así a ver que gota iba a caer ahí ninguna todos caían menos ahí eso se bueno entonces llegó y bueno esto estaba impresentable pero bueno cogió y puso cinco que era la calificación de comportamiento de geografía y llegó y le dijo a la mamá aquí está y se fue venga Plinio espérese que es esto la mamá vio que era la letra de él que estaba todo así adulterado y la mamá lo llamó y le dijo con que tengo en casa un falsificador cuando él escuchó esa palabra eso falsificador se sonaba a todo asesino criminal delincuente bueno entonces él en esa angustia la mamá le dijo explíqueme esto él le dijo no mamá si evidente yo yo puse con mi puño en letra esa nota pero era mi calificación entonces la le dijo bueno el lunes ese era el viernes el lunes su papá va a ir al colegio y va a sacar a limpio esto y si y si es mentira lo que usted me está diciendo entonces lo voy a mandar a un internado que tenía fama en esa época de ser como una correccional de menores entonces él le dio nunca en la vida se imaginó que le iba a pasar eso un niño pequeño en medio de ese drama en medio de esa angustia dice mi mamá que es tan buena pero es justa o sea si es verdad bueno o sea yo sé que yo no yo no pequé pero 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 mi mamá iba a ser tan tan drástica que mandarme por allá yo que me yo que voy a hacer allá solo sin ella ese domingo él se fue a misa esa vez se fue solo pues siempre va con la familia pero ese día se adelantó yo tengo que ir a pedirle a Dios cuando llegó a la iglesia donde él iba aquí al santuario el sagrado corazón de Jesús la basílica el sagrado corazón de Jesús de los padres salesianos ellos tenían niños internos entonces cuando ellos fueron a la misa pues los niños ya habían ocupado las principales bancas de la iglesia entonces a los adultos les dejaban una ala así como en tocancipa si han visto que a veces uno se para en una partecita bueno allí se lo hacía en la familia él se sentía tan indigno por esa falta tan grave que había cometido que él dijo yo me yo ni me hago aquí donde le gustaba hacerse que era al frente el sagrado corazón de Jesús sino que se hizo en la nave opuesta donde había una imagen de María Auxiliadora y atrás dijo no yo no sé entonces él veía a la Virgen de lejos María Auxiliadora y él empezó a rezar empezó a rezar la salve pero como no sabía bien latín salve pues nosotros sabemos que es el saludo Dios te salve Dios te salve rena y madre él pensó que salve era salveme auxilio salveme él rezaba salve 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 y rezó toda la misa salve y cuando estaba en esa piedad en esa en esa prisión él notó que Nuestra Señora se transformó para él y le dijo mire hijito no se preocupe vamos a salir bien de esto si su madre que usted la quiere tanto es tan buena como seré yo que soy el modelo de su mamá entonces confíe en mí a él le marcó la vida él dice que hasta bueno dice que quería leer una cosita pero no la vamos a leer a él le marcó esa experiencia mística con Nuestra Señora todos los días de la vida y él sintió que Nuestra Señora le dijo mire pueden venir las cosas más impresionantes pero mientras usted me tenga a mí vamos a salir del otro lado y eso le marcó mucho porque la vida de él de niño le pasó eso después lo que le pasó hasta el final fueron muchas cosas y él se agarró de esa promesa y de esa experiencia que tuvo y que le sirvió para siempre claro llegó a la casa al otro día el lunes después de la misa tal el papá fue y claro llegó con ese mamarracho de calificaciones entonces ahí los padres se reían Plinio hizo eso pero él tan formal tan tranquilo entonces fueron a verificar y claro un enemigo que él tenía que él se ganó en el colegio una persona que le tenía envidia un día le pidió el profesor él era el monitor de la clase de geografía le pidió ayúdenme a pasar estas notas cuando Plinio corrió hoy hice el día tres en vez de cinco que era la nota le puso tres y claro cuando pasó todo verificaron en los libros y vieron que en realidad era cinco cuando llegó a la casa la mamá la abrazó mi hijo tal tranquilo y no vuelvo a hacer eso porque hizo mal porque no lo hizo en orden como debería hacerse bueno la pideucarística de Dr. Plinio Dr. Plinio él 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 siempre fue no se asusten que dos minuticos pero es que esto es importante porque ya vamos a terminar el Dr. Plinio cuando hizo la primera comunión él se preparó con su hermana y la prima en una iglesia solo los tres que fue una formación muy interesante que él pudo tener pero lo más bonito que cuenta el Dr. Plinio de sus memorias era que cuando se aproximaba el día de la primera comunión la mamá doña Lucilia los reunió a los tres y les dijo es bueno que ustedes sepan lo que van a recibir entonces vamos a hacer como un retiro ella les hizo un retiro para niños para los tres entonces todos esos días esos tres días fueron muy especiales porque ella condicionó esos tres días en la casa para que los niños no se distrajeran mucho con los juegos bueno no había los juegos de hoy lo más sano de los juegos imagínense que los niños estuviesen más en silencio y en recogimiento lo llevó a confesarse la señora de Lucilia fue una señora a pesar de que vivió muchos años era muy enferma y ella necesitó toda la vida de tener una una nana una institutriz para que ayudara le ayudara con los hijos que eran dos y ella solita podía pero por la enfermedad y ella quiso una nana alemana todo el mundo todo el mundo hace caras porque primero muy importante la disciplina ustedes saben que el latino somos muy latinos los latinos somos más sentimiento más emotivos a veces nos falta un poquitico ¿no? entonces la doña Lucilia le apareció y tuvo dos nanas una austriaca y la otra alemana primero le enseñó al alemán perfecto el francés yo hablaba en inglés pues todo muy bien y entonces la nana le dijo Plinio así alemana hoy a la tarde vamos a ir a la iglesia para que se confiese no se olvide que tiene que llorar los pecados ¿no? porque como dice el manual del catecismo entonces él le hacía fuerza para llorar los pecados y nada entonces se fue a confesar y salió a la confesión de pues muy defraudado porque él quería llorar los pecados y no podía y la alemana le dijo no, tiene que no hay arrepentimiento tiene que volver a hacer un examen de conscientes de otra vez bueno, menos mal que habló con el padre sacerdote y el padre le dijo no, eso es una manera de decir se haga su examen y arrepienta y eso es una manera de decir llore sus pecados y no los vuelva a comer entonces él tomó con mucha compenetación mucha seriedad esa primera comunión desde que hizo la primera comunión y de que entró al movimiento católico no dejó de comulgar una sola vez en su vida y acuérdate que había un ayuno riguroso si yo quería ir a misa mañana la misa diaria no era tan hoy la piedad de la comunión diaria se ha generalizado antes no era tanto una persona que quería comulgar era el domingo pero diariamente no luego existía ese ayuno riguroso que la persona para poder comulgar al día siguiente en la misa que era la única misa que había en el domingo la persona no podía comer nada hasta esa misa desde las 12 de la noche del día anterior ni agua podía tomar entonces si uno iba a misa de 10 de la mañana o de 8 bueno pero hasta la última misa que era la de 12 la persona tenía ese riguroso ayuno entonces vino y lo observó a rigor impresionante porque ya después de que digamos el Vaticano reformó esa parte y ya dijo que era solo una hora ahora es así ¿no? una hora no más antes de la comunión una hora él siguió respetando o sea a él le quedó como el escrúpulo ¿será que solo con una hora? por el cuidado que él tenía y el respeto a la Eucaristía una vez el doctor Pino no fue sacerdote fue laico un día consiguió ser ministro de la Eucaristía solo dio la comunión una vez porque él era muy sensible de la Eucaristía y cuando él iba a la comunión él se emocionaba tanto que no era capaz de administrarla entonces él la dio una vez no más y no la quiso volver a dar y ya y renunció a ese ministerio la devoción al Papa la devoción a la Iglesia el amor que tenía por la Iglesia él ofreció su vida como víctima por la Iglesia y la manera que él murió fue como una víctima entonces todo esto es muy interesante porque es bueno conocer los orígenes las raíces cuánta sangre y sudor y lágrimas que están en las bases de un carisma como el carisma de los heraldos vimos unas cositas así pues igual es un aperitivo para nosotros a través de la vida de una persona que vivió la teología la mariología y todas las logías y todo el estudio de nuestra religión la vivió y siendo él el origen digamos por lo que él fue el formador de Monseñor y todo lo que pues significó para la obra de los heraldos hoy no podíamos dejar de pasar este día tan importante para todos entonces yo creo que como un inicio conocer un poquitico esos aspectos de la vida que son tantos son cinco tomos así de gordos este era el último yo iba a leer un pedacito al final pero más bien hacerlo así a viva a viva voz y con ustedes así de manera de una conversación me pareció más interesante entonces vamos a agradecerle a Dios y a la Virgen que haya querido regalarle a la Iglesia un alma tan abarcativa como el alma del doctor Prino y que eso se haya podido traducir en una obra como la obra de los heraldos entonces vamos a rezar y agradecerle a él y pedir la intercesión de él gracias